Y voilà. Este es el famoso shampoo en seco que se llama lanzar. Y si funciona. ¿Sí? Otro tip muy rápido que puede ser. Cuando salgas del... Si te vas a bañar en el gimnasio, te metes a bañar, cubres tu cabello con una toalla para que el plástico crea como... Es humedad y te puede rizar el cabello. Te metes a bañar, sales con una secadora en el aire en frío, secas todo el sudor del cabello. Muy bien. Sueltas tu cabello. Para la gente que lo tiene en chino, puedes usar un rociador con humectantes porque tú sabes que el pelo rizado está muy seco. Humectas tu cabello, le pones un poquito de crema enchiadora y voilà. A ver, entonces, dime, es que no creo que entendí. ¿Te pones un plástico, una bolsa, un plástico? No, no les recomiendo el plástico. El plástico puede generar humedad. Ah, ok, ya entendí. Ok, entonces vamos a hacer que te vas a poner una toalla. Ok. Vas a proteger tu cabello. Sales del baño, te sueltas el cabello y mira, con estas horquillas el cabello jamás te maltrató. Otra vez divina con sus roles. Ok, y por ejemplo, la próxima modelo que tienes acá, este, Víctor, ¿le quita las ligas cuando se vaya su telito o no? Claro, mira, las niñas, lo sencillo es bonito, ¿me entiendes? La niña se quita la coleta, si el cabello le quedó un poquito marcado, se quita la de estas, un poquito de shine en las puntas y mira. Y listo, y ya. Y así no sudamos tanto el cabello, obviamente. Sí, últimamente las niñas hacen mucho deporte, lo entiendo. Al menos que sea un deporte que sea afuera, que tenga mucha tierra. Ok, yo sí, lávense el cabello, pero muy importante, mamá, cómprenles un shampoo que tenga humedad, que proteja el cabello, porque no hay nada más bonito que un cabello sano. Muy bien, perfecto, Víctor. Bueno, me encantan esos consejos, porque la verdad que yo cuando voy al gimnasio, sí pienso, ay, se me va a caer en el microfono. Me tengo que bañar y cómo no tengo tiempo, pero esos son buenos consejos. Y el shampoo en seco también. Un buen corte, siempre mantener un buen corte para eliminar las puntas resecas, para que te puedas lavar el cabello y dejarlo secar solo, wash and wear. Wash and wear, muy bien. I like that. Ok, Víctor, thank you very much. Muchas gracias, chicas, mi guapas, por haber estado aquí. Oye, y quedó esta Carolina en nuestra belleza latina, que tú la acompañaste. High five, compañero. Es una modelo que viene seguido con nosotros. Sí, es un muy buen papel. Gracias a que tú la maquillaste y peinaste. No, claro, el papel que hice también. Como un equipo. Como un equipo. Perfecto, lanzamos, tenemos mucho más.